En las aguas de la muerte, sumergido fue Jesús. Mas su amor no fue amargado por las pechas de la cruz. En las aguas doce de la trunca, sus cadenas quebran gol. Y triunfante y victorioso a los cielos al Señor. En las aguas del bautismo, hoy confieso que omifer, Jesucristo me ha salvado y en su amor me gozaré. Querida hermana Miriam, de acuerdo con la confesión de tu fe como ministro del Evangelio, te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.